... Se presentaba hoy en el recinto ferial de Santa Cruz el foro sobre inteligencia e innovación turística Intelitur. Participaban autoridades públicas y representantes de la patronal y de este centro de conocimiento puesto en marcha entre gobierno de España y cámaras de comercio ante varios centenares de personas dedicadas al sector. Apuntaba en su discurso el presidente de la entidad cameral provincial, Ignacio González, que los últimos datos invitan al optimismo. Las compañías aéreas han programado 500.000 plazas más que en los meses de abril y agosto para Canarias. Esto representa más de un 9% con respeto al año pasado y equivale a la llegada de 2.500 aviones más para nuestra CIL, que es bastante. Según el dato que nos facilita Intelitur, las aerolíneas ofertarán 6.200.000 asientos. Sus cifras serán refrendadas por el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, que recordaba que 2010 se cerró con 10 millones y medio de turistas llegados al archipiélago y que se mantiene firme en su augurio de superar esa cifra en el presente año. El objetivo es cerrar este año 2011 con 12 millones de turistas. Ese es el objetivo. Un objetivo que lo tenemos al alcance, un objetivo que vamos a pelear para conseguirlo y que todos los datos que manejamos es que lo vamos a conseguir. Es decir, no vamos a crecer en un millón de turistas como había avanzado, sino que podemos cerrar el año batiendo récords históricos en Canarias con 12 millones de turistas. Asegura que los mercados británico y alemán son los principales junto al peninsular para derivar turismo a Canarias, pero ha sido fundamental para registrar la mejoría actual el atraer a nuevos países de origen. Que en Francia hayamos crecido un 84% en este primer trimestre es muy importante, pero más importante es que las reservas de slop para el turismo francés, para el verano, sean de un 64% al día de hoy. Que hayamos crecido en este primer trimestre del año un 126% de turismo italiano es muy importante, pero más importante es que esta tendencia se mantiene en el verano con una reserva de slop del 90%. Certificar estos datos al cierre de 2011 debe significar un importante incremento de puestos de trabajo en el sector turístico. Si importante es la llegada de turistas a las islas, también lo es la atención que se les preste desde su llegada. Se consolida la empresa Select Service Partner. Es la encargada de muchos de los establecimientos de las franquicias que nos encontramos en los aeropuertos españoles y al cumplir dos décadas de andadura trabajando codo con codo con Aena, presentan balance de resultados. Atendemos al año a más de 30 millones de pasajeros, unas ventas en torno a los 80 millones, casi 100 unidades y más de 1.200 empleados fijos y cumplimos 20 años. Pero es que SSP, como se conoce a la empresa, ha tenido como uno de sus principales puntos neurálgicos los aeropuertos canarios y por ello también maneja las siguientes aspiraciones y cifras relacionadas con el archipiélago. Introducir, potenciar la restauración canaria, que es algo que debe tener un hueco en los aeropuertos. La importancia de Canarias para SSP no es solo económica, que lo es, puesto que facturamos en los aeropuertos canarios más de 39 millones de euros, sino que también lo es en cuanto a personal. De los 1.200 empleados que formamos la familia de SSP, más de 600 se encuentran en Canarias. Existe también un acuerdo de la compañía con Simpromi para la contratación de personas con discapacidad en sus establecimientos de la isla de Tenerife. Sigue rondando en la cabeza de los dirigentes del Cabildo de Tenerife La idea de que el tren a instalar, para cubrir el trazado ferroviario de las comarcas norte y sur hasta el área metropolitana, sea el modelo TransRapid. De hecho, el presidente de la corporación, Ricardo Melchior, viajó esta semana a Bruselas a presentar el proyecto ante la Unión Europea. Lo definió como transporte sostenible. Pretende el Cabildo que la administración supranacional sufrague buena parte de la financiación de los trenes que ronda los 3.000 millones de euros, pues se trata de una alternativa más costosa económicamente que la del transporte guiado tradicional. Entre las ventajas del TransRapid, frente a otras opciones ferroviarias, está el hecho de que consuma menos suelo, permita mayores pendientes y tenga ratios de furbatura menores. Una vez fuera puesto en marcha, también resultaría más barato su mantenimiento, ya que se serviría de energías renovables. Para el cálculo de la velocidad que podría alcanzar este tren, se ha fijado como posible conectar los aeropuertos del norte y del sur en tan solo 15 minutos. Caja 7 patrocina este espacio. Según la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan cielos poco nubosos en general, aumentando a muy nubosos a lo largo de la jornada de este viernes. Existe probabilidad de lluvias débiles y ocasionales. Las temperaturas tienden a la baja para situarse entre los 22 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento soplará variable flojo, tendiendo a componente sur de flojo a moderado por la tarde. En las cumbres centrales podría ser fuerte. En el mar tendremos variable fuerza 2 a 3, arreciando a componente oeste fuerza 3 a 4, en forma de rizada a marejadilla y de marejada por la tarde. Habrá mar de fondo del norte de un metro. Caja 7 ha patrocinado este espacio. Caja 7 ha patrocinado este espacio.